¿Qué pasó, mi Leo? 100.000 espectadores, ¡guau! Sí, guau, la verdad, sí. Sí, pues ha sido una aventura muy bella, la verdad, porque la gente, más que como obra de teatro, se siente como un concierto. Y además, bueno, es la reunión de ellos y es el elenco original de Vaselina. Son muchas cuestiones muy conmovedoras que ocurren aquí en Vaselina. No, no pesa nada. De hecho, ya pienso dejármelo. ¿Cómo lo has hecho para terminar con tus otros proyectos? Esto es muy demandante. Ya sé, sí, sí. Tengo un proyecto de Elvis donde me tuve que aprender 26 canciones. Ahora me invitó también Daniel de La Gusana Ciega a uno de Bowie, donde canto 11 canciones. Esto, bueno, es una participación especial, no es tanto trabajo, pero ahora me invitaron a hacer la clase otra vez. Parece que estrenamos en octubre, una tercera temporada, me lo tengo que aprender otra vez. Sí, el disco duro se llena mucho, la verdad que... Oye, mi Leo, dentro de las cosas, bueno, que se había comentado, es que supuestamente ya se habían dado una nueva oportunidad con Sandra, pero al parecer resultó que siempre no. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues nada, es la vida. La vida, pero bueno, nos quedamos tranquilos de que se hizo todo lo posible y estamos pues viendo el bienestar común, que es lo más importante. Hay tiempo, es que ya perdieron la esperanza de una reconciliación o todavía podría existir. Bueno, pues cualquier cosa puede pasar, no tengo la bola mágica, pero bueno, por lo pronto no. Pero estamos bien, yo estoy muy contento con muchísimo trabajo. Hoy vino Andrés, mi hijo, que está emocionadísimo con la alfombra. Y mis hijos muy bien, que es lo más importante. ¿Y le ves habitudes para también hacer teatro musical? Pues fíjate que en una época estaba muy prendido, le compré una batería, estaba tocando, bailaba muchísimo. Y ahora, desde que empezó con el fútbol, ya dejó todo absolutamente. Está 100% dedicado al fútbol. Son etapas, pero ojalá, a mí me gustaría. Porque de 3-1, ¿no? ¿En esa parte de qué? Esa parte de ahora, creo que era Andrés, ¿no? Ah, tiene perfecto, es listísimo, listísimo, tiene perfecto y no tiene problema. Y además, es una cosa muy común hoy en día, o sea, no es nada raro. Pero esta otra oportunidad que se dieron en su momento, con eso dejaron claro que no hubo infidelidades de por medio. Sí, no, totalmente. Como se había comentado, ¿no? Sí, no, son puros chismes, ¿no? Nada que ver, esto es un proceso de años que venimos trabajando y que, bueno, no da los resultados que uno quisiera a veces, ¿no? Pero estamos bien, yo creo que es, o sea, yo estoy muy contento, la verdad. O sea, yo creo que es lo mejor para los dos, o sea, no tiene por qué ser una cosa triste, ni mucho menos. Yo creo que es un inicio nuevo para todo mundo y es una maravilla, o sea, estar en un lugar donde no quieres estar es lo que más te frena en la vida. Y cambiar de pronto de panorama y reinventarte es una maravilla. Yo lo veo de una manera muy positiva, la verdad. Claro, Carlos es un hijo. Yo ya lo viví, además, yo tengo otros dos hijos y hay que ser equipo, ¿no? Pues de verdad. Gracias, muchachos. Gracias, Leo. Leo. ¿Hay una foto, por favor? Gracias.